Voy a cantar un corrido Me disculpan, les suplico Mataron a dos hermanos Al lado de a todo nilco Aguilas se apelidaban Su fama como ninguna Debían varias cabezas Pagando nomás con un da Ramón Aguilas Su nombre De todos muy conocido Porque por esa región Fue respetado y temido Hoy vamos a toto nilco Ramón le dice a Rafa Voy a pasearme a mi pueblo Aunque les parece mal Ánima Ramón te va a llevar Úsula Rafael le dice a Ramón Si vamos ya lo veremos Me da la corazonada Que con vida no volverá Cuando venían de regreso Un carro les alcanzó Sin saber lo que pasaba Todo cerrado se oyó Ahora sin ricos Caciques Ya se quedarían A gusto Ya mataron a Ramón Ya no morirán De susto Por ahí va la despedida Señores no dijo más Que Dios los tenga en el cielo Y que descansen en paz Ni de如果你 La pregunta ación La proc certains Dios �� ¡Gracias! 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 Entra Cuatro